¿Puedes levantar las patitas, por favor? ¿Ah? Que subas las patitas. ¿Tus bichos se sienten como en casa? El nuevo Olimpia es el único desinfectante que además de limpiar, por su acción repelente ahuyenta bichos, pastreros y voladores. No es tóxico y envuelve tu hogar en delicadas fragancias. Con Olimpia, los bichos brillan por su ausencia.